Contenedores negros y contenedores verdes, bolsas negras y bolsas verdes. En cada una de ellas vamos a tener que separar la basura para después poder reciclarla. El sistema ya está operando en cuatro barrios, Caballito, Belgrano, Palermo y Colegiales. Se estima que para septiembre se extenderá para toda la ciudad de Buenos Aires. La separación de los residuos llega definitivamente a la ciudad de Buenos Aires. Será en el transcurso de este año, cuando sea obligatorio, separar en los hogares los desperdicios orgánicos de los reciclables. Reciclo lo que es papel, botella, vidrio, latita y la basura aparte. Cuando venían antes la gente que venía a juntar la basura, se rompían todas las bolsas. Era un desastre. ¿Ahora no? Ahora no, ahora está perfecto, la vereda está limpia. ¿Colaboran los propietarios de los departamentos? Porque yo puse carteles y bueno, y a mí tampoco no me gusta que esté toda la basura amontonada que esté juntando. Y bueno, por lo menos hasta ahora sí van colaborando. Me parece perfecto. Sí, desde ya. Y lo estoy haciendo. Porque cuando uno compra en los supermercados ya le dan directamente y ni hace falta que uno las compre. Las bolsas verdes. Y en algunos nos dan negras. Así que uno puede hacer la división de los residuos según la bolsa o lo que corresponda. Para fin de año, la ciudad debe reducir el 78% de las 6.000 toneladas que enterraba en el territorio bonaerense. La mayoría de los vecinos vieron con buenos ojos la iniciativa. Lo importante ahora es que cada uno de nosotros seamos responsables.